Gracias, señora presidenta. Realmente, tal como lo expresó mi par, la senadora Ana María Ianni, en su calidad de vicepresidenta de la Comisión de Turismo de este cuerpo y en mi calidad de presidenta, veo con mucha preocupación que no pudimos convocar la plenaria por el giro que tuvo el proyecto 702-21 con la Comisión de Presupuestos, por lo que pido al senador Caseiro pueda constituirse esta plenaria atento a que el día 21 de mayo vence los 180 días de la vigencia de aquella frustrada emergencia, pero sí aquel proyecto que fue sancionado el año pasado para el sostenimiento de la actividad turística. Señora presidenta, no hay una actividad que haya sido afectada, además de la salud de los argentinos, la actividad turística. Por lo tanto, pido con premura que podamos tener una plenaria y poder tratar con dictamen en la próxima sesión el proyecto de emergencia que estoy segura que entre el proyecto del Frente de Todos y el proyecto que he presentado con la firma de compañeros de bancada, vamos a llegar a un acuerdo una vez más y vamos a poder tener una ley que les dé previsibilidad y salvar lo que queda del turismo. Digo lo que queda porque ya es irreversible el daño que hizo esta pandemia a la actividad turística. Reitero, pido la urgente reunión plenaria de ambas comisiones para poder con dictamen en la próxima sesión, pido la preferencia de este proyecto, el tratamiento con dictamen para poder tener una ley y reitero, poder tender un salvavidas a lo que queda de los servicios turísticos. Gracias, señora presidenta. Gracias.